¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y el día de hoy les voy a enseñar un mod que está increíble. Bueno, no son mods, la verdad es que les voy a enseñar el día de hoy varios mapas, unos edificios y otras cosas que hacen que este juego de Cities Skylines esté increíble. Así que ¿están listos para ver el primer mapa, mis negros? ¿Están listos? Yo sé que están listos. Lo que vamos a ver ahora es el mapa de Dubai, el cual está increíble. ¿Lo ven? ¿Es eso? ¡Oh! Este es el mapa de Dubai. Tiene un lago aquí que hace que sea perfecto y tiene todo lo de allá que es desierto. Muy, muy bonito mapa. Así que bueno, pues eso es todo para el mapa de Dubai. ¡Se crean! ¡Él les va al mapa de Dubai! ¡Miren! ¡Wow! ¡Está increíble! Tiene las palmeras de... se me olvidó, se me fue el nombre ahorita de las palmeras, se llama las palmeras de Juverine o algo así se llama. Y está increíble. La verdad es que puedes hacer tu ciudad sobre estas palmeras, aunque está demasiado grande. Digo, no tienes espacio de lo que de verdad es el mapa de Dubai porque esta cosa no es tan grande en la vida real. Pero bueno, está muy bueno porque incluso podemos poner el otro edificio que es el Burj Al Arab aquí. Así que vean, aquí está. Aquí está el edificio. Este es el Burj Al Arab que es el hotel más lujoso por así decirlo del mundo. Bueno, no sé si sea este o es que también hay otro en Dubai que está como que sumergido. Pero bueno, como lo pueden ver está muy bien detallado para que sea un juego. Tiene la cancha de tenis que está por acá arriba. ¿Lo ven? Está aquí la cancha de tenis. Y me hubiera gustado que igual hubieran hecho otra versión sin la cancha de tenis con el helipuerto. Porque pues lo pueden usar también como helipuerto. Pero está muy bien, está muy bien detallado. Tiene cosas del juego que hace que tiene visitantes y todo lo demás. Y también tenemos este otro edificio que está increíble que es la torre más grande del mundo. Así es, el Burj. Esta se llama otro Burj. Es que demasiados pinches Burj me pongo loco con tantos Burj. Vamos aquí, miren. ¡Wooop! Está increíblemente grande esta cosa. No sé si se vea lo grande que está. Ni siquiera lo pueden voltear a ver ustedes. Pero vamos a ponerlo en primera persona. Y ahí está. Si tú ves el edificio en la vida real, es así. Está súper enorme el Burj. El otro Burj. Vamos a decirle Burj chiquito y Burj grande para que estemos rápido. Así como pueden ver los mods, está súper súper bien. Y está divertido. Si a ustedes les gusta diseñar y todas esas cosas, el Burj Al Arab está increíble. ¿Lo ven? Está increíble, increíble, increíble. Pinches igle. Y bueno, también tenemos esta cosa que van a ver aquí. ¡Es el mapa de México! Así es. Es toda la República Mexicana. Y sinceramente yo no le veo mucho caso a este mapa porque no se puede hacer nada. Aparte el terreno está horrible Tiene estas cosas aquí Que le hizo el creador Y por lo visto no tiene nada de recursos Ah bueno, hasta eso sí Le hizo super recursos Le hizo toda la zona petrolera La zona de minerales y la tierra fértil Lo malo es que creo que no tiene Ningún río No Y pues es gracioso, ¿no? Porque en México hay un chingo de ríos Especialmente Bueno, no sé la verdad, pero especialmente aquí en DF Hay como pinches cuatro ríos enormes En DF El río Churbusco, Viaducto, demás cosas de ríos Pero bueno, está cagado La verdad no creo que este mapa, sinceramente Ustedes díganme en los comentarios, no creo que sirva mucho Este mapa, solo es algo cagado Pero me gustaría Que hubiera más cosas de México Así que si hay alguien que haga mods, que sepa Por favor, hágame El favor de hacer más mods Porque también buscando cosas de México Encontré la torre de Pemex La torre de Pemex que está en México Se los voy a mostrar Aquí está Esta es la torre de Pemex Pero sí, yo sé Yo sé lo que están pensando ¿Qué es eso? Vean, hasta se ve De atrás ni siquiera se puede ver mal O sea, está rota esta cosa En fin, me gustaría que estuvieran más detalladas Porque vean, esto no se parece Parece más un World Trade Center Todo chaparro y nada largo Vean, vean, ya se crasheó Si me voy se crashea Qué asco Entonces, ¿qué va de la super torre de Dubái? ¿Qué va del detalle, no? Más que nada La torre de Dubái La de México La torre de Dubái La de México Así que bueno, me gustaría que si hay alguien en México Que sepa hacer mods O alguien que sepa hacer estas cosas Sería increíble que hiciera No solo de México Cosas de todo el mundo latino De todo el mundo De toda la región latinoamericana O sea, que se vayan a Yo que sé, a Argentina Y hagan lo más popular de Argentina Hubiera muy chingón que hubiera mods de cada atracción principal Muy bien Y este mapa es ya el último que les traigo Que este sí me gustó demasiado Porque adivinen qué es Adivinen dónde está esto Se supone que esto es Acapulco Acapulco Un acapulcaso, ¿no? Esto es Acapulco Y la verdad es que está cagado Está cagado que hagan Acapulco Y lo puedes expandir un buen Como pueden ver Vamos a irnos ya bien para acá Para dónde es Está la zona de la playa Que lo estoy No me crean Lo estoy viendo igual que ustedes Por primera vez el mapa Me hubiera gustado que hubiera más arena Porque esto no se ve como una playa Esto nada más se ve como una costa Y ya Me hubiera gustado que hubiera más arena Y un pinche barco aquí en la costa ¿No? Pichingón Bueno Ayuda al paisaje, ¿no? Claramente Pero bueno La zona de playa Por así decirlo Vean Ah, bueno Creo que acá está la zona No, ni siquiera podemos usar esta parte Qué asco Eh, a ver ¿Dónde más hay playa? Pues sí Lo que es la zona de playa Que son como estas cosas Me hubiera gustado que estuviera más Con más arena Porque como lo pueden ver aquí No se ve tanta, 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 tanta arena Para hacerla una playa Pero bueno Es lo que hay Y se ve bastante bonito el mapa La verdad está mucho mejor Que el mapa de la República Mexicana Esto está bonito Tiene un río que va bajando Y podemos hacer varios diseños locos Ahora sí que podemos hacer varios diseños locos En estas montañas Bajar por acá Por acá, por acá Y luego venirse por acá Se ve, se ve padre el mapa La verdad se ve muy padre Y antes de irnos Quiero mostrarles otra cosa Quiero mostrarles otra cosa increíble Ok Ok ¿Están listos para lo que van a ver? Es increíble Tan, 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 tan Es el Allianz Arena El mapa del Bayern Munich Está aquí Y está increíble La verdad es que está increíble el mapa Ahorita que lo vean de arriba A ver Desde arriba se ve increíble O sea, una toma aérea de esto Hace que esté increíble este Este edificio Véanlo Está, está increíble No sé por qué no lo querrían Bueno, aquí se buguea claramente Aquí se buguea Eso está muy raro Pero Es por el Supongo que es por el mapa Que va en inclinado Pero de ahí en fuera Véanlo El Allianz Arena El Allianz Arena Está increíble Lo malo de estas cosas Es que solamente podemos ponerlos una vez Dice El edificio ya existe Así que Estoy buscando más estadios Pero Ya los demás estadios que hay No son como que estadios famosos Por ejemplo Vean Este es un estadio X No es ningún estadio famoso Pero el Allianz Arena Sí Estuviera padre Que hicieran el Bernabéu Hicieran el del Manchester United El Old Trafford Estuviera muy chingón Que hicieran el estadio Azteca Sinceramente Pero bueno Vean los estadios Está muy padre Que están haciendo estas cosas Y eso que el juego Apenas lleva Un mes Dos meses Creo que lleva el juego Les digo Entonces estoy súper entusiasmado De ver qué es lo que van a hacer Más adelante La gente que haga estas cosas Porque esto lo está haciendo ahorita Que apenas están aprendiendo a hacer esto En unos dos meses más Y estas cosas van a estar increíbles Y este juego Va a estar súper 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 chingón Así que bueno Espero les haya gustado El video de hoy De los mapas Y todo eso Yo soy Talent Recuerden que se pueden Suscribir a mi canal Para ver más videos De Cities Skylines Dejar su like Y recuerden decirme En los comentarios Que tal les pareció este video Yo soy Talent Y nos vemos en el siguiente video